Estoy muy contenta, me siento muy orgullosa de haber, bueno, de haber superado este desafío. Bueno, es una carrera muy importante, una de las más duras de la región. Y bueno, se me pudo dar la general de Damas en un circuito muy duro, muy exigente. Bueno, es lo que lo hace más desafiante. Así que bueno, fueron casi 75 kilómetros, puro adrenalina. Fui sin expectativa, la verdad que no sabía, no me imaginé quedar, o sea, que iba a ganar. Sí iba para ganar mi categoría, mi categoría Damas A, pero no me imaginé poder quedarme con la general. Mira, yo sí estoy entrenando, no por ahí, por tema trabajo, horarios. No puedo hacer las horas arriba de la bici como se necesita para ciertos objetivos, ciertos desafíos. Pero bueno, en la semana entreno una horita y media, casi dos, entre dos y tres días. Y después los fines de semana, sí, sábado, fondo, sí o sí. Y bueno, a esto le sumo gimnasio. Esa es la preparación que tengo. Sumada también, que es muy importante, la alimentación, que es prácticamente el 50%. Así que bueno, y también es cabeza, siempre digo, que es una de las carreras importantes. O sea, si te soy realista, a mí me gustan mucho lo que es desafíos en la montaña. Pero bueno, este año no hice ninguno. Sí, sí, a futuro me gustaría volver. Así que bueno, vamos a estar preparándonos para eso, para poder hacer de nuevo un pinto, por ejemplo. Y bueno, sí, lo que quiero hacer este año, ahora en noviembre, como para cerrar, es la doble San Francisco Miramar por ruta, que sería la edición. El año pasado tuve la oportunidad de poder hacerla. Fue una muy linda experiencia. Así que bueno, estamos, bueno, un poco la cabeza en eso.